El intento de última hora de limitar al máximo el alquiler vacacional e incluso prohibirlo en zonas turísticas que había impulsado Nueva Canarias ha quedado desarticulado gracias a la presión ejercida por las plataformas que defienden esta realidad y partidos políticos como el PP y Podemos. Ya sucedió con el actual decreto en vigor, justo antes de terminar la legislatura. Además en aquel caso era un decreto ley que de alguna manera ya teníamos conocimiento y que habíamos visto y que había un cierto consenso y sin embargo en el último momento cambiaron el decreto de arriba a abajo y lo aprobaron sin previo aviso. Así que es un asunto recurrente para los debates electorales. Parece que sí. La modificación de la ley turística que se intentaba llevar a cabo en el Parlamento Regional en la recta final de la legislatura y por sorpresa ha quedado aplazada para la próxima legislatura a petición de todos los partidos políticos después de que el Consejo Consultivo alertara de que la propuesta era inconstitucional en algunos de sus aspectos. Esto ha sido precisamente ahora cuando han visto los grupos parlamentarios que Ascaf ha puesto el grito en el cielo ante la barbaridad legislativa que pretendían hacer con el alquiler vacacional pues han dicho bueno vamos a pedirle un informe al Consejo Consultivo. Bueno, el Consejo Consultivo pues no ha hecho más que decirles lo que ya nosotros habíamos visto y es que hay varios artículos que vulneran nada menos que la Constitución. Ascaf no baja la guardia y espera que en la próxima legislatura el gobierno asuma el reto de regular sin prohibir.